Hola amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes aquí nuevamente en mi canal Anutricional TV. Soy la nutrióloga y health coach Mariana García Sarkis y ya huele a Navidad. Yo no sé ustedes, pero bueno, yo ya tengo mi arbolito puesto, ya tengo mis decoraciones y tengo muchas ganas de hacer un postre rico, saludable, clean, pero además delicioso. Así es que les voy a dejar esta nutri-receta que es un adelanto de lo que va a haber en la primera temporada de Anutricional TV iniciando en enero del 2017. No se lo pierdan porque yo sé que va a ser una de sus favoritas. Para empezar vamos a utilizar una taza de avena, una cucharada de chía, así como también podemos utilizar media taza ya sea de pasitas o de arándanos. Mis favoritos son los arándanos. Y ya después vamos a buscar dos plátanos que ya estén maduros para incorporar. Una cucharada de crema de cacahuate, orgánica de preferencia y sin azúcar. Y una pizca de sal. Vamos a colocar nuestros plátanos en nuestro bowl y de esta forma vamos a empezar a machacarlos con un tenedor para que quede como una especie de puré y de esa forma sea mucho más fácil incorporar los demás ingredientes. Ahora aquí vamos a agregar la taza de avena y de esta forma vamos a empezar a incorporarlo con el puré de plátano. Lo vamos a mezclar muy muy bien para que quede muy bien nuestra consistencia y ahí vamos a añadir en este caso los arándanos para que de esta forma tengan también este dulzor muy rico que este les da. Y ahora aquí viene la cucharada de crema de cacahuate. A mí me encanta la consistencia y sobre todo el sabor que esta le da. Además recuerden que es rica en proteína y rica también en grasas saludables. De preferencia debe de ser orgánica y sin azúcar. Vamos a mezclar todo muy muy bien para que ya esté todo listo nuestra mezcla. Y por cierto ya también añadimos la cucharada de chía y vamos a añadir la última cucharadita o el toque de sal. De preferencia yo les recomiendo también utilizar sal de mar porque tiene una mayor cantidad de minerales. Aquí yo ya puse dentro de mi charola, ordené de acuerdo a tener 12 galletitas y de esta forma yo voy a ponerlo con una cuchara para que quede una especie como de enjambre, digámoslo así. Y así lo ven, está listo para meter al horno. Mi horno desde un inicio yo lo precalenté a 150 grados centígrados y ya que las voy a meter, entonces en ese momento le aumenté a 180 grados centígrados. Yo les sugiero estarlo revisando pero aproximadamente toma unos 20 minutos para que estas galletitas ya estén un poquito más doradas. No van a quedar completamente duras, van a tener una consistencia un poquito más suave pero lo ideal es que al sacarlas del horno las dejen enfriar un rato. Y estas fueron mis galletas saludables con solamente 5 ingredientes y totalmente naturales sin ningún tipo de químico. Bueno, pues espero que les haya gustado, que compartan esta receta con sus amigos y no dejen de suscribirse aquí a mi canal porque les tengo muchas sorpresas para esta primera temporada de Anutricional TV. Los dejo y me da muchísimo gusto compartir con ustedes este mes que para mí es de mis favoritos. Que estén muy bien y muchos saludos. Y no, es que estos sí van a ser... Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? No, 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 no...